Avanza Zabala, pierde la pelota con Pavón que juega muy bien. Pelota fuera del campo, Álvaro que está tomando rápidamente el conjunto tricolor. Zabala coloca para Lozano, Lozano para Zabala. Está frente al área del equipo de Venezuela. Colocan la pelota al Torito Rodríguez. Va a centro, entró Martínez, la perdió. Quita la pelota a la defensa del conjunto venezolano. Vuelve a tomarla por el sector central. El equipo metropolitano corre a tomar la pelota el marcor Cova. Al avance Cova lo está marcando el Torito. Escapó para colocar la pelota en dirección de Freddy Vargas. Avanza Freddy Vargas, colocó para Sermeño. Sermeño para Ortiz. Ortiz contra la pelota alienta al público tricolor. Pero el partido no cambia de score. Están cero a cero y ataca a los venezolanos. Va la pelota por ejerda. A Sermeño que la llevó. Sermeño tira un centro largo, cruza frente a la valla. Corre para tomar el marcador Vargas. Perdió la pelota y le quitaron por parte Camilo Cándido. Devuelve la pelota a Cándido. A Polenta que se tira una patriada. Avanza Polenta, 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 Polenta. Le dio a Martínez. Entró Martínez. Va a tirar a Polenta. ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! Gol, golazo. Gol de Nacional Polenta. Cuando vio que no entraba, se tiró, se lo corrió. Se la vio a Martínez. Le devolvieron para Polenta. E infló las manos con un violento. Soto izquierda. Y después, como si fuera Charles Atlas, levantó sus brazos con sus puños cerrados para gritarlo en la Don Porte. Nacional 1, Metropolitano 0. Golazo de Polenta a los 38 minutos y medio, 39 minutos. Vuelve por sus fueros el capitán que Nacional esperaba a Polenta. El que resolvía los problemas. Como vio que sus compañeros adelante no estaban finos en la definición. Se transformó en un 10 y generó una jugada por sorpresa. Se la devolvió muy bien Federico Martínez. Y Polenta se tomó su tiempo para reventar las mallas y solucionar el problema. Estaba apurado Nacional. Estaba ansioso el tricolor. La tuvo que agarrar el patrón. 70 metros con la pelota para ponerse el equipo al hombro y para hacer la diferencia. Polenta otra vez decisivo Nacional. Polenta otra vez decisivo Nacional.